Cada concierto me conecta mucho con el pasado, me conecta con mi ciudad. Me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta ir donde me quieren, pero siempre sé que llega un momento en que quiero regresar a mi casa. En mi música está un poquito de todo eso que he vivido desde que soy pequeño. Yo llegaba cada día de la escuela y lo único que hacía era poner música y cantar y cantar y cantar y cantar. Y hay ciertas cosas que, aunque hayan sido hace 20 años, lo seguimos llevando con nosotros hoy en todo lo que hacemos. Amor, fuerza y unión. Música en la edad. Tantas canciones que nos sirvieron. La música es para servir, para ayudar. Qué increíble. Música en la edad. Música en la edad. Música en la edad.